...las manos con tinta para informarnos. Ya no tenemos necesidad de andar sintonizando. Ahora solo usamos el browser. rbbradio.com En todo el mundo. Toda la comunicación. GC. Generando contenido y conocimiento Distinguido con los premios Estrella Argentina 2020 Faro de Oro 2020 Reina del Plata 2020 En los rubros Programa de Emprendimiento Conducción y Producción en Radio y Pymes y Emprendimientos A partir de este momento por RBD Radio comienza GC. Generando contenido y conocimiento Desde las 10 y 19 y hasta las 20 Una hora con Emprendimientos Ciencia, Tecnología e Innovación Porque GC es Innovación en el Aire Con ustedes Carmen Jiménez y Héctor Banquero Estamos en el aire nuevamente Otro jueves más de nuestras vidas Otro jueves de julio El anteúltimo El anteúltimo jueves de julio Bienvenidos al aire de GC generando contenido y conocimiento Gracias por estar del otro lado acompañándonos Escuchando y mirando RBD Radio Multimedia Aquellos que pueden entrar por la web www.rbdradio.com.ar Si nos pueden escuchar, nos pueden ver de acuerdo a su preferencia Si tienen ganas de vernos, aquí estamos expuestos También nos están siguiendo en Instagram En el Instagram de GC Programa de Radio Allí hacemos la introducción Gracias Leo Peluso por estar acompañándonos Gracias también a Calzados por Tela que se unió Y a todos los que se van a unir También, ¿por qué no? ¿Les parece que le demos paso al equipete? Habrá paso que llegó la banda ¡La 21! ¡Eso! Habrá paso que llegó la banda ¡Bien arriba! Habrá paso que llegó la banda ¡Vamos! Habrá paso que llegó la banda Habrá paso que llegó la banda ¡Eso! Ahí estamos La gente está contenta Alguien quería su regalito esta semana Me estaba esperando su regalo, ¿sí? El premio, ¿víos? ¿Se acuerdan del premio? Estaba Un reloj, le muestra Al operador ¡Bienvenido! Héctor Banquero Dirija bien su voz al... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hágalanos Acá el señor operador me indicó en la entrada Con lenguaje de señas Que le haga una pregunta ¿Qué pregunta? Puedo hacerla al aire Hágala El jueves que viene ¿Usted va a estar? Sí, yo voy a estar el jueves que viene Porque, a ver Yo ya sé por dónde viene la mano Ya me doy cuenta Jueves 29 de junio, ¿sí? Haciendo... Julio, perdón Haciendo honor, dice Ya se puso nerviosa Haciendo honor Porque estoy haciendo memoria por la fecha Digo, haciendo honor, digo Al tía del ñoqui Estaba diciendo él Porque ya conozco Ese, sí No, usted piensa en lo gastronómico Pero sabe que él asocia ñoqui con empleado estatal Y la verdad que feo eso, ¿no? Qué feo Muy feo Aparte también viniendo de otro empleado del Estado Yo, perdón Yo soy desocupado No, vamos ¿Qué decía Cabral respecto a ese trabajo? No, no sé El que trabaja 24 horas del día en lo que no le gusta ¿Qué dice? Es un desempleadón que trabaje 24 horas Entonces yo soy un desempleado Bueno, no sé Es para el debate Es para pensar Es para un tema controversial Digamos así Ahí está Pero bueno Nosotros vamos a seguir haciendo el programa ¿Va a estar? No me va a dar la pregunta ¿Va a estar? Yo como siempre Firme como rulo de estatua Así Como debe ser Así sea ¿Sí? Y bueno Yo tengo que estar acá Soy la creadora del programa ¿Cómo voy a faltar? Pero ¿Existe lo que es piloto automático? Sí No, pero No, no amerita que falte Yo voy Como mi platito de ñoquis Al mediodía O a la noche también ¿Por qué no? Y a las 18 horas Estoy acá como todos los jueves Para que me escuchen en www.rbradio.com.ar Bueno, yo soy anti-29 Como un cheguzán seguro No, no, no le creo Sabe que se prende las pastas Una bondiola en la costalera Sí, bueno Bueno Nosotros que lo conocemos Sabemos que no va a ser así Así que bueno ¿Vamos a continuar nosotros con el programa? ¿Le parece? Mejor que así sea Bueno En el programa de hoy Vamos a tener un montón de cosas De qué hablar Vamos a hablar de innovación En todo su sentido Innovación de punta a punta ¿Por qué? Porque vamos a tener Un invitado muy especial Es jurado del concurso Innovar 2021 ¿Sí? En su décimo sexta edición Este año Vamos a hablar con el señor Sebastián Brié ¿Sí? Que nos va a contar En qué consiste el concurso Bueno, le vamos a preguntar también Este ¿Cuál es su papel? Ahí dentro del concurso Que la verdad que es un concurso Muy esperado por los emprendedores Aquellos científicos Investigadores Porque reconoce todo el trabajo que hacen También vamos a hablar con Julio Ay, me estoy trabucando Julio Garay ¿Sí? Desde Perú Vamos a hablar con él Él también es otro emprendedor ¿Sí? Que nos va a contar sobre su desarrollo Que es NutriH Me encantó cuando lo vi Porque tiene que ver con el tema de La nutrición de los chicos Encarado a eso Pero también puede servir para los adultos ¿Sí? Ahí le vamos a preguntar Que nos cuente en qué consiste Su emprendimiento También desde Perú Vamos a hablar con Robert Legua Sobre el tema Ciberseguridad Ciberinformática Vamos a ir a ahondar sobre ese tema Porque yo con mi trabajo de investigación Sobre esto de las estafas virtuales En su momento Cuando se abrió el grupo de estafados por el BBVA Me contactaba mucha gente del exterior Y de Perú concretamente ¿Sí? Así que bueno Vamos a ver cómo está la situación allá Sobre ese tema También tenemos noticias De lo que está pasando aquí en Argentina Muy buenas noticias Claro Que usted por eso no quiso faltar hoy Quiso estar presente así A pesar de mis circunstancias así es Bueno así que bueno Este Y le vamos a dar la bienvenida ¿Sí? A la piedra angular Del programa ¿Sí? Al señor operadora Fernando Blanco Bienvenido Fernando Él se quiere sacar el lazo de encima Bienvenido Fernando Lo queremos escuchar Un poquito Un segundo ¿Cómo anda? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? En esta semana Que no nos vimos Ahora me van a escuchar un poquito mejor Ahí lo escuchamos mejor ¿Cómo anda? Está en el taller la vida me parece ¿Cómo anda? Más que cómo anda Está en el taller Y en cualquier momento Pasar destrucción absoluta Para el seguro No Bueno Pero bien La edad Es la edad ¿Es la edad? ¿A usted le parece? Es la edad Es de los míos Yo ya sé cuál es Perdón En vez de evolucionar Yo voy retrocediendo Yo estoy como en la edad de piedra Más o menos Pero chicos ¿Qué pasa acá? No, no podemos No podemos con tanta juventud De usted Nosotros No Pero Quedamos Quedamos Atrás No podemos seguirle el ritmo No podemos seguirle el ritmo Yo algún día voy a agarrar ese libro secreto Que tiene cómo tener tantos fans Para invertirlo en mujeres Yo creo que Quisiera leer cómo es Yo creo que Ya tendríamos que retirarnos Nosotros No podemos No No me dejes sola No me dejes sola Bueno Basta de chácharas chicos Esto es GC generando contenido y conocimiento Y vamos a comenzar de esta manera Dígame Cómo puede hacer el público Para conectarse Con nosotros A través de las redes sociales Por ejemplo Cómo no A través de Instagram Por GC Programa de Radio Yo tuve GC Generando contenido En Facebook GC Generando contenido Por mail A GC Generando contenido Arroba Gmail Punto com Y también tenemos que La otra vía De Whatsapp Claro Sí, sí, sí Algo muy importante Al 11 2257 3782 Bien Bueno Clásica pausa de GC Sí, bien descontracturada Vamos a escuchar música ochentosa Porque también El programa Hoy va a estar dedicado A los amigos Porque el martes fue el día De los amigos De la amistad De todos De todos De todos Cada uno tiene su amigo Como quiere, ¿no? Sabe cómo es su amigo Así que Porque vamos a hablar También va a haber un sorteo Por el día del amigo Vamos a hablar de vuelos espaciales Vamos a tener un Bici Challenge También que nos mandaron Una promoción De algo que se está haciendo Pero eso es para el día del niño ¿Sí? Pero bueno Vamos a hablar de todo eso Así que En honor a nuestros amigos Yo le mando un beso muy grande A mi amiga De muchísimos años Y el lago doy Que nos estuvimos mensajeando Esta semana Por esta fecha especial A mi hermana Que también es mi amiga De la vida ¿Por qué no? A Lili ¿Sí? ¿A dónde está mi amiga? Que genial esa película Esperando a la carroza ¿Por qué hace con la mano así? Señorita Bueno, es tremenda esa película Me hace acordar a esa película Bueno, no Es tremenda esa película Me encanta Así que bueno ¿Dónde está mi amiga? Sí, bueno Así que Este tema va a ir dedicado A todos los amigos Que tenemos aquí en GC A todos los que nos están escuchando Vamos a escuchar A Quinn Con el tema Friends We'll be friends Ahí va No te vayas Ya volvemos Con más GC Generando contenido y conocimiento F&F Ventas F&F Ventas Encontra más contenido de GC En nuestras redes sociales Facebook y Youtube GC Generando Contenido Instagram Arroba GC Programa de Radio Mail GC Generando contenido Arroba Gmail Mail.com Bien Segundo bloque de GC Generando contenido Y conocimiento Y como les habíamos anticipado Nuestro primer entrevistado del día Es Sebastián Brié Es ingeniero electrónico Y desde 2011 Es miembro del jurado de Innovar Actualmente se desempeña Como subsecretario De transferencia tecnológica De la Facultad Regional Buenos Aires De la Universidad Tecnológica Nacional Y profesor adjunto De Innovación y Emprendedorismo En la carrera de Ingeniería Industrial También fue secretario De Ciencia, Tecnología E Innovación Productiva En la misma Casa de Altos Estudios Sus últimos 17 años de carrera Los dedicó a la innovación tecnológica Fue gerente de proyectos En la empresa Siemens Sociedad Anónima Gerente de Tecnología Postal En Correo Argentino Director de Tecnología De la Fundación Viro Y consultor independiente De temas relacionados Con la innovación Le damos la bienvenida A Sebastián Brié ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Sebastián ¿Nos estás escuchando? Bien, sí Sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Te escuchamos Ah, decía buenas tardes al equipo Buenas tardes a vos Y a la audiencia de RBD Gracias Muy bueno Gracias Un gusto Un gusto que estés en el programa Porque, bueno Me interesaba muchísimo El tema del concurso Innovar Y bueno Cuando se los planteé A la gente Del Del MINSIT Bueno, rápido Me sugirieron Que hagamos la entrevista con vos Bueno Este Un poquito ya anticipamos ¿No? En tu breve reseña Que hace Desde el 2011 Que estás como Miembro del jurado ¿Verdad? Sí Y en realidad Estoy desde la creación Porque así como Leíste Yo estaba en la fundación Viro Sí Es una fundación Que preside O presidía No sé si sigue existiendo La hija de Ladislau Viro El inventor del bolígrafo El húngaro Claro Para ayudar a los inventores Desde la fundación Llevamos la idea De un concurso nacional De inventiva A lo que era en esa época A la Secretaría De Ciencia Tecnología De Ciencia y Técnica Que dependía del ministro De Educación Que era Filmus Y estaba Tulio del Bono El ingeniero Tulio del Bono En la secretaría Y ahí llevamos la idea De hacer un concurso Y desde esa idea Que fue en 2004 Fue la semilla De lo que terminó siendo En 2005 El primer concurso De innovaciones Innovar Que se hizo Todavía no había Ministerio de Ciencia Y Tecnología Y ya teníamos Un concurso de innovaciones En Argentina Yo fui evaluador Hasta el 2010 Y después A partir de 2011 Pasé a formar Parte del jurado Hasta ahora Bueno Contame Porque vos mencionaste Algo que todavía No estaba El Ministerio de Ciencia Y Tecnología ¿En qué año se creó? En el 2007 En el primer mandato De Cristina Cuando Néstor Kirchner Le pasa el mandato A Cristina Cristina Una de las decisiones Que toma Es crear El Ministerio de Ciencia Tecnología Y Innovación Bien Entonces vos conocés Lo que es el concurso Innovar Desde su creación Lo conocés Desde que nació Bueno Exactamente Exactamente Y vi toda la evolución Que tuvo Algunas evoluciones Para bien Obviamente Y otras Con las que Desde mi perfil No estoy del todo De acuerdo Que son otro Otro tipo de cuestiones Claro Pero podemos charlar Es interesante Porque Cuando estaba Desde el Ministerio De Educación La visión era Difundir la innovación Y darle un espacio Justamente A todos los que Estaban fuera Del sistema Científico Tecnológico Del país Entonces venían En hordas Venían los inventores Independientes Los empresarios Pymes Los emprendedores De los que ustedes Tanto hablan En su programa Que son maravillosos Tienen ideas Increíbles Pero gente Que tiene Sus recursos Limitados Recursos financieros Recursos de tiempo Recursos inclusive De contactos Y no tenían Un lugar A donde acudir Para dar a conocer Sus innovaciones Así nació El concurso La idea De unir La idea De Filmus Era clarita Era unir La actividad De innovación Con la vida diaria De la gente Para crear Una conciencia En la sociedad De lo necesario Que es innovar Para acceder A un mejor nivel De vida A mejores emprendimientos A mejores productos Y que además También Lo que veo yo De todo esto Es que Es un buen lugar Digamos Un espacio Para crear Esos vínculos Que son tan estratégicos Entre los emprendedores Exactamente Y eso se daba mucho Increíblemente Se daba mucho En la exposición Que se hacía Lamentablemente En pandemia No la vamos A poder tener Supongo No sé Qué pasará A fin de año Claro Pero La exposición Donde se daban Los premios Duraba tres días Y los emprendedores Aprovechaban Para formar Una cantidad De contactos Y de redes Increíbles Porque por ahí Tenías a cuatro Puestos de distancia Dos personas De la misma ciudad O la misma región Y una que Daba servicios O fabricaba productos Que eran complementarios Del otro Y que no se conocían Se conocían En el concurso Entonces Se producían Cosas realmente Maravillosas Era un centro De ebullición De hecho Recién les contaba Unos amigos A los que estaba Invitando A escuchar esta entrevista Que por ejemplo El producto Que todos vemos Todas las semanas En todo el mundo Que es el aerosol Con el que se marca La pelota Y la línea De la barrera En un tiro libre En todas las ligas Del mundo Y los campeonatos Del mundo Fue un invento Argentino Es un invento Argentino Que se conoció Desde Innovar Se dio a conocer En el concurso Innovar Mirá No me acuerdo Hace cuántos años Claro Justamente te iba A decir eso Porque vos Que has visto Crecer este concurso ¿Qué proyectos Han pasado por ahí Que vos viste Esa evolución tremenda Porque seguramente Vas a coincidir Conmigo Que cada uno De los emprendedores O desarrolladores Cuando pasa por esta experiencia Después tiene un salto Exponencial Sí Totalmente Por ejemplo Un recuerdo Que tengo Es en el año 2006 Que fue la segunda edición Una persona Que yo conocía Me contactó Porque decía Tengo esta idea De innovación ¿A vos te parece? ¿Cómo puedo hacer? Me presenté En un par de concursos Y no No me aceptaron Y yo le dije Presentate en innovar Porque es el lugar ideal Esta persona Que se llama Pablo Chami Que es emprendedor De toda la vida Es un emprendedor serial Sigue siendo Hoy está en el centro De emprendedores De nuestra facultad Pablo En ese momento Él había visto Que el metegol Que es un producto Que es un producto Desde principios Del siglo XX Creo que fue inventado En Alemania En 1920 Y después fue llevado A España Durante la guerra civil Es un producto Que siempre Permaneció igual La única innovación Que había tenido Era el tema De las fichitas Para poder cobrarlo Pero después Era el mismo juego Desde siempre Y Pablo Había decidido Que se había revelado Contra ciertas Incomodidades Y impedimentos Del producto Innovó En una Lo primero que Él hizo Esto es lo increíble Porque lo primero Que él hizo Le molestaba Cuando la pelota Quedaba Entre dos Filas de jugadores Y había que meter La mano Para volver a tirarla Entonces Él lo primero Que hizo Fue una ondulación Pequeña del terreno Para evitar Que eso pase Pero a partir De esa innovación Se dio cuenta Que había Un montón De cosas Y eso es lo que A mí me llama La atención Cuando algo Que fue hecho De la misma manera Durante décadas Durante años Durante siglos Viene alguien Y dice Y esto se puede hacer De esta otra manera Y él por ejemplo Creó En el Metegol Que los jugadores Están agarrados Con una especie De mariposa Y uno puede poner Más defensores O más atacantes Entonces puede jugar Ofensivo Puede jugar defensivo Eso no existe En los Metegoles Convencionales Y también El arquero Se maneja distinto Tiene un vuelo Mucho más parecido Al arquero real La pelota Tiene limaduras De hierro Y el arquero Tiene imanes Cosa que puede Atajar la pelota Y después despedirla Bueno Una serie de innovaciones En un producto Que era igual Hacía 80 años 90 años Y a mí me maravilla Esa capacidad Que tiene el emprendedor Común De hacer Las cosas De otra forma Intentar hacerlas De otra A veces le sale bien A veces le sale mal Pero esta cosa De cambiar Innovar Probar A mí Realmente me fascina Sebastián Héctor Te habla Hola Héctor Bien bien Para un neófito Como yo Que de innovar Tal vez Sabe poco ¿Qué otras cosas Así la audiencia Toma conocimiento Como el aerosol Pasaron por Tus manos Argentinos Por supuesto ¿No? Claro ¿Cómo es la pregunta? No te escuché Viste que vos Describiste el aerosol Que se usa Para marcar En el fútbol ¿Qué otros proyectos? Sí Bueno Por ejemplo Hace unos 6 años 7 años Yo no sé Si ustedes Han hablado Alguna vez Porque no No lo sigo Todos los programas Los he escuchado Alguna vez A Augusto Sicaré El Una persona Mayor De Saladillo Que es Fabrica helicópteros Y los exporta A todo el mundo En Saladillo Una ciudad De 11.000 habitantes Él hace 6 años Se le dio el premio A un helicóptero Biplaza Que terminó Vendiendo Terminó exportándolo A una A un gobierno De no me acuerdo Que país A gobiernos De no me acuerdo Que países Porque él hace Un tiempo Inventó La pala La pala hueca Y la patentó La pala hueca Es la pala La pala que sostiene La hélice Digamos Que gira De un helicóptero Sí Las aspas Normalmente venía maciza Él la pudo hacer hueca Y entonces Pudo fabricar Helicópteros Ultralivianos Monoplaza Biplaza Hace muchos años Creó un entrenador Un simulador de vuelo Pero que era Un real helicóptero Vinculado al piso Y uno salía volando En dos horas de entrenamiento Salía volando Un helicóptero Una cosa maravillosa Bueno Ese producto El último que él hizo Pasó por innovar Ganó el premio innovar Y terminó Exportándose A otro gobierno Qué increíble ¿No? Sí Nosotros que conocemos Los helicópteros Usted que ha volado Sí Los mosquitos Ese señor de Saladillo Una persona Y una empresa Muy interesante Helicópteros Augusto Sicaré Los pueden contactar Los pueden contactar en Saladillo Y es un caso Para mostrarle al mundo No solo a nuestro país Para estar orgullosos Tal cual Sí, ¿no? Este Pienso a veces ¿No? Que cuántos emprendedores Que por ahí Tienen ideas Geniales Y que ni nosotros Ni nosotros que estamos acá ¿No? En el mismo territorio Conocemos esos desarrollos Que por eso también pienso La importancia que tiene innovar Sí Innovar Bueno Su propia definición ¿No? Innovar Siempre hay muchos debates De qué significa Pero yo la parto en dos Y es innovar Introducir lo nuevo Algo nuevo Pero introducirlo No solo pensarlo Crearlo Sino lograr Que otros lo usen Que una comunidad lo adopte Que un mercado lo compre Lograr eso Que es una enorme dificultad Que no siempre El que es inventor O el que es investigador Está dispuesto A recorrerlo Porque es un camino Es un camino arduo Como decía Creo que era Edison Decía 1% inspiración 99% transpiración ¿No? Entonces Es un camino arduo Pero vale la pena Porque es maravilloso Es apasionante Sí La verdad que sí Bueno Este concurso va a terminar La inscripción El 30 de julio ¿Verdad? Sí El 30 de julio No conozco bien las fechas Estoy al tanto de esa fecha Porque este año me toca La asignación La asignación es un proceso Que se hace una vez Que se cierra la inscripción Sí Donde alguien Que este año voy a ser yo Mira todos los proyectos Y se los asigna A los distintos evaluadores Que son Son un montón Son como casi 20 personas Que están mirando Y evaluando los proyectos Que se presentan Yo soy el que va a decidir De acuerdo a los perfiles De los evaluadores Y los perfiles De los proyectos Quienes van a evaluar Cada uno Porque después Los evaluadores De esos Con algunos criterios Eligen Los más relevantes Y preparan Una presentación Al jurado Y el jurado Recibe una propuesta De Algunos proyectos Para cada categoría Y decide Cuáles de esos Son los más relevantes Y los que deberían Obtener Algunos de los premios De innovar Bien Súper interesante Eso Va a haber Distintas categorías Este A mí me habían Mandado El flyer Sí Con Con toda esa información Donde van a poder Presentarse Digamos Que calificaciones Entre El tipo De Innovaciones Bueno En realidad Todos los años Hay alguna convocatoria Especial Este año El tema del COVID Y del De lo que ha Planteado El ministerio Con respecto A lo que es Estratégico Para investigar Ha hecho Que Se Dice Que Preferentemente O sea No se Evita La inscripción A nadie Ni la posibilidad De participar A nadie Si es Innovador Y cumple Por supuesto Con las pautas Que da El propio Las bases De psicoticiones Del concurso Pero este año Si mal no recuerdo Había Estaban Estaban Los temas Estratégicos Que definió Para 2030 El ministerio Eran Soberanía alimentaria COVID-19 Desarrollo productivo Para pymes Y cooperativismo Cambio climático Sustentabilidad Perdón Y transición Energética Esos son Los temas Preferentes Como una especie De guía Pero eso No quiere decir Que el que ha tenido Una innovación En cualquier otro campo No la pueda presentar Y si es realmente buena Va a ser considerada Claramente Porque es De preferencia Solamente No es que Es exclusivo No es excluyente Bien Perfecto También va a participar La agencia ¿Verdad? No conozco La La No sé Si los premios En moneda En metálico Que dan Los pone la agencia O los pone el ministerio La verdad que desconozco La parte organizativa Eso les pido disculpas Pero No se los podría responder Bien Pero Sé que la resolución La firma La firmó el ministro De ciencia y tecnología Pero no sé Si los recursos De qué dependencia Del ministerio Salen los recursos Para financiar el concurso Y los premios No lo conozco Bien No, está bien No hay problema Este Bueno Miles de proyectos Han pasado Me imagino que Tendrás un número De la última edición Que fue en el 2019 ¿Verdad? No La verdad que no No recuerdo Pero siempre son Son Se inscriben miles Sí Siempre Se inscriben miles Se Evalúan Evalúan Se hace Primero se hace Una admisión En la cual Algunos quedan afuera Porque están incompletos No presentan Algún tipo de información Que se requiere En forma obligatoria Y después Un cierto avance Un cierto grado Un cierto grado De concreción Pueden escribir De este tema ¿No? De estas cosas De innovación Es apasionante Seguramente Es tu caso Te vi hablar Con muchísimo fervor Bueno Yo les agradezco A ustedes Por haberme invitado Amo este concurso Amo esta iniciativa Bueno Amo La actividad Emprendedora Y Les agradezco También a ustedes Por haberme invitado Y por tener este programa Que todas las semanas Se ocupa De estos temas Que son Tan importantes Para la sociedad Toda Bueno Muchísimas gracias Sebastián Por este contacto Hasta luego Hasta luego Adiós Bueno Pasó por aquí Sebastián Brié La verdad que Súper interesante Intenso Y bueno A los emprendedores Animarlos Aquellos que tengan Desarrollos Que impliquen Investigación Innovación Que se sumen Que averigüen Que hay un montón De puertas abiertas Para darse a conocer Así que bueno Esta es la oportunidad Tienen tiempo Hasta fin de mes ¿Sí? Averigüen rapidito No es nada complicado Es fácil Así que bueno Si tienen una idea Un proyecto Ya en estado De desarrollo Anímense Aquí estamos Bueno Nosotros Nos vamos a ir A una pequeña Pausa musical ¿Sí? Vamos a escuchar A Bruno Mars Con el tema Count on me Dedicado también A nuestros amigos A los que no mencioné A los que no mencioné Que son un montón De la vida De Pilates Cuando iba a Pilates De cuando estudié En la universidad De cuando hice locución Cuando practicaba ¿Cuándo practicaba Oxeo usted? Oh sí Ahí está Tiene historias Para contar Todo el mundo Tiene historias En la vida ¿No? Quien no ha tenido Historias En la vida ¿Ve? ¿Para qué pasa Por acá? ¿No? Todos tenemos historias Todos tenemos también Un lado oscuro En nuestra vida ¿Por qué no? Yo soy morocho Así que ya De por sí Es el lado oscuro Bueno Vamos a escucharlo A Bruno Mars Con el tema Count on me Esto es ¿Qué sé? Tercera temporada Fileteado banquero Trabajos de elaboración Artesanal Carteles Y objetos Decorados Con el arte Tradicional argentino Realización De diseños Únicos Que revalorizan Nuestros orígenes Inspirados en Buenos Aires La ciudad que vio nacer al tango Fileteado banquero De Argentina al mundo Vías de comunicación Facebook e Instagram Fileteado banquero Tienda online Pensi.app Barra fileteado banquero O por mail a Filetebanquero Arroba gmail.com ¡Esa! Encontrá más contenido De GC En nuestras redes sociales Facebook y Youtube GC generando contenido Instagram Arroba GC Programa de Radio Mail GC Generando contenido Arroba Gmail Email.com Tercer bloque de GC Generando contenido Y conocimiento Y ya tenemos A nuestro segundo Invitado Del día de hoy Él es Julio Garay Es ingeniero Agroindustrial Nos está contactando Desde Perú Qué placer hablar Con la gente de Perú Porque tiene un proyecto Que es súper interesante Es Nutri Y Arro Así que le damos La bienvenida A Julio Carmen Jiménez Y Héctor Banquero Te saludan ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes A toda la población Argentina Y a todas las personas Que nos ven a través De este medio Agradecido por la invitación Y reciban también Los cordiales saludos De parte de todo el equipo De NutriH Bueno Un placer Tenerte aquí Julio La verdad que tomé contacto Con tu proyecto Y me pareció súper interesante Así que bueno Contame Sos ingeniero En agroindustrias ¿No? Sí Agroindustrial Sí Estudié en la carrera De ingeniería Agroindustrial En la Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga Y mi proyecto De tesis Fue de poder Desarrollar Unas galletas Que combaten La anemia Y la desnutrición Bien Todo esto Tiene digamos Un porqué Una necesidad Una raíz Un origen Contame ¿Por qué Hacer este alimento? Sí bien cierto Y a la vez Comentarles Que a los 6 años Padecí de esta enfermedad Sé que es tener De la anemia Y a la vez También vi Y noté En mis compañeros De la escuela Muchas veces Quedándose dormido En el salón de clase Bastante preocupado A mis padres Me supieron dar Productos ricos En hierro Entre ellos La sangrecita Fue mi motivo Y una revancha Para mí Que se generó Tanto en la escuela Como en el colegio Fui de los estudiantes Que bastante preocupado Quise buscar la solución Apoyado con el Estado Peruano A través de una beca Beca 18 Pude tenerla Y tuve la oportunidad De poder estudiar La carrera De ingeniería Agroindustrial Y era obvio Que mi tesis La tenía que desarrollar Referente a la anemia Bien Esta tesis ¿Cuándo la empezaste A desarrollar? Lo inicié a desarrollar En el 2016 Ajá Cuatro Cinco años ya ¿Verdad? Sí No fue nada fácil Fue con bastante esfuerzo Y perseverancia Más de 300 intentos Que hice en el laboratorio De mi facultad Entre aciertos Y desaciertos Pero finalmente Se pudo lograr Bien Bueno Contanos A ver Qué cosas Tiene este alimento Que lo hacen Digamos Atractivo ¿No? Para aquellos que Escuchamos Este ¿Cuáles son sus beneficios? Los beneficios Los ingredientes Son tres Fundamentales Entre La quinoa El cacao Y la hemoglobina Tres ingredientes Fundamentales De los 16 Que tienen Entre Se pudo incorporar Como mencioné La hemoglobina En una cantidad De dosificación Exacta Finalmente Se consiguió La formulación Y luego Se pudo demostrar En un pequeño ensayo Que lo llamamos nosotros Planes pilotos Una demostración En niños De 3 4 Y 5 años Y pudimos hacerlo En tan solo 30 días Pudimos demostrar De 3 A 4 puntos A favor El nivel De hemoglobina ¿En cuántos chicos Probaron El producto? Nuestro primer plan piloto Fueron En 25 niños Luego hicimos En 40 En 50 Y finalmente En 100 niños Todos los resultados Fueron positivos Bien Los resultados Me decís Que tienen Digamos Se pueden ver En qué tiempo Los resultados Podemos ya Notar En los 30 días 3 a 4 De los que tenemos Por ejemplo Un niño de 10 Puede atender A subir a 14 De hemoglobina Siempre y cuando Cuando respete La dosificación Por ejemplo Para un niño Es un paquetito De galleta De 30 gramos Como mínimo Y para una persona adulta Como mínimo Dos paquetitos Preferentemente Antes del almuerzo Entre las 10 Y 11 De la mañana Es la recomendación Que nosotros Lo hacemos Tengo una pregunta ¿Por qué Ese horario? Bueno Nosotros preferimos Y es lo que también Hemos notado En los pilotos Desarrollados Antes de que pueda Iniciar el almuerzo Con un horario De refrigerio Lo podemos notar Para que también Esta galleta En el momento De que esté consumido No pueda mezclarse Con otros Con otros nutrientes Pero ojo También aquí hay Una nota Bastante importante Que me gustaría Mencionarle Lo primero Es que A veces Es bastante importante De poder acompañarlo Con jugo de naranja Por el tema De la vitamina C Recordarles Que la vitamina C Es un fijador De hierro Y eso va a hacer Que aprovechemos Lo máximo De la galleta Mira Qué loco Sí Y una más ¿En dónde Pudiste Ubicar Este producto Tuyo? En el Perú Lo podemos encontrar En las cadenas De farmacias En Incafarma En Nifarma En las tiendas Oxxo En Boticas Perú Como también Lo podemos hacer Los envíos respectivos A nivel mundial Nos pueden escribir Al Whatsapp Al 961-107-269 961-107-269 También recordarles Que nos pueden encontrar Tenemos una página En el Facebook Estamos como NutriH También en Instagram En Instagram Estamos como NutriH.oficial También tenemos En el TikTok Como NutriH.oficial Contamos con una página web www.galletasnutrih.com ¿Cuántos sabores Tienen de galletas? Lo que estamos observando Por ejemplo En las pantallas La primera La de la empache azul Es una galleta Para combatir La anemia Y la desnutrición La que sigue La de la empache roja Para reforzar Nuestras defensas Y poder desarrollar El sistema cognitivo La galleta roja En cambio Cuyo ingrediente Tiene aceite De pescado Refinado Tiene cúrcuma Todos sabemos Que la cúrcuma También influye Bastante En nuestro sistema Inmunológico Tiene cacao Quínoa Quibucha Cañigua Y la tercera La galleta de empaque verde Es una galleta vegetariana Cuyo ingrediente También contiene Quínoa Quibucha Cañigua Y las famosas Espirulinas Las espirulinas Como todos conocemos Es un alimento Del futuro Y es por ello Que lo hemos considerado Dentro de la formulación De las galletas Vegetarianas Claro O sea que Espirulina Yo lo he escuchado Para aquellas personas Que quieren bajar de peso Que están Digamos Con el cuidado De su silueta Las espirulinas Se caracterizan Por tener Un alto contenido De proteína Y hierro Es un nutriente Que lo podemos Aprovechar En distintas formas En esta ocasión Lo estamos dando Para la versión De las galletas Claro Y estaba mirando También Que vos comentabas De estas galletas Que tienen Omega 3 ¿Tendrán alguna Otra propiedad Más allá De lo que es La nutrición Generar hierro Estoy pensando También En aquellas personas Que tienen Otra problemática Como diabetes No sé Colesterol Venimos desarrollando Y eso Me adelantó Para poder También Hacerlos conocer De un nuevo proyecto Que en el siguiente Mes O acá A plazo Dos meses Vamos a lanzar Una galleta Dirigida Netamente Para las personas Que tienen diabetes Sin utilizar Nada de azúcar Sino con la incorporación De la stevia Y es lo que también Nos hemos caracterizado De tener Productos nutritivos Sanos Y saludables Cualquiera De los tres Ya sea La azul La roja O la verde Son libres De octógonos Es decir No son altos En grasas Ni en azúcares Bien Perfecto Hay que aclarar acá Que nosotros no Hablamos de ese tema Detrás De la entrevista Nunca pregunté yo Por el tema este De la diabetes O de esas personas Que tienen algún otro Inconveniente Pero bueno Hice la pregunta Y es un adelanto Igual Julio Es muy visionario Porque habíamos hablado El tema De vegetarianos Claro Tampoco lo hablamos Con él Claro La verdad Que es súper interesante El producto Bueno Ahora Consultarte la devolución De los chicos Yo creo que también Los chicos Cuando prueban El producto Vos les ves Las caras Y bueno Y ahí también Tenés cierta devolución En cuanto probaron Las galletas ¿Cuál fue la sensación Que percibiste de ellos? La mayoría Todos felices Y contentos Porque la mayoría Me dijeron Que sí les gustó El sabor El sabor a chocolate Por ser apetitosos Y al paladar Y nos hemos siempre Guiado por los niños En los distintos Análisis sensoriales De la degustación Por una escala idónica Como todos sabemos Las galletas Son dulces A veces La mayoría De las personas Tienden a asistirse Pero Son bastante Apetitosos Y lo que también Tratamos es De que nuestros Productos De la marca NutriH Sean netamente Para todos En general Las galletas Ya sean para los niños Para las madres gestantes Madres lactantes Para las personas Adultos mayores Para todos Solo la dosificación Varía Para un niño Es un paquete Como mínimo Y para una persona adulta Como mínimo Dos paquetes Tengo entendido Que hubo un canal Famoso Mundial Finalmente History Channel ¿Puede ser? ¿Te suena? Sí Bueno Gracias Realmente Para nosotros Competir en el concurso Dime Idea Para cambiar la historia De History Channel Ha sido un gran salto Y un respaldo Lo subimos Lo subimos con bastante Responsabilidad Y agradezco a todos En general Pudimos ser En primer lugar Y para nosotros También Hacer la planta Poder tener Algunos equipos Realizar 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 Los tablas Sociales Siempre Nos hemos Identificado Con las personas Y es por eso Que durante la pandemia Lanzamos nuestra Campaña de Solidaridad Significa que Todas las personas Quienes vienen Adquiriendo Nuestros productos Hacen todo el esfuerzo A que nosotros Podamos llegar Con los productos A las zonas Más vulnerables Entregándonos Productos Totalmente Gratuitos Bueno Que interesante Esto Y también Ustedes Están entre Los 500 Mejores proyectos De los Premios Latinoamérica Verde Sí Sí Pues este año Pues competimos En el Premio Latinoamérica Verde Con nuestras Galletas Vegetarianas Dando el sustento De la sostenibilidad Pudimos ser Dentro de la categoría El cuarto lugar Y agradezco También Igual Es para Una ventana Y otra apertura Para poder Demostrar Que sí Existen Productos De innovación Que vienen Saliendo Desde Perú Y estoy Bastante Contento Y feliz Al igual Que todo El equipo De Triache ¿Cuántas personas Lo conforman Al equipo? Detrás De mí Hay varias Personas Más de 50 personas Que venimos Trabajando De manera Indistinta En cada Departamento Del Perú Como puntos De venta En el área De producción En el área De marketing Tratamos De esforzarnos Al máximo Para poder Seguir avanzando Bueno Bueno Julio La verdad Que un placer Conocerte Conocer También Tus Desarrollos Súper Interesantes Así que Bueno A quien Quiera Contactarse Con ustedes Simplemente Buscarlos Por la web Como NutriH Y ahí van a Conocer Más detalles Y también Por qué no Exportar El producto A otros países Porque es muy Muy interesante Más que nada Por el desarrollo De los chicos Sí Agradecido Como siempre Decimos acá En el Perú Un Perú Sin anemia Es un país Con futuro Tal cual Tal cual Bueno Muchas gracias Julio Por el contacto Gracias Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Muchas gracias Fuerte abrazo Chao chao Que estén bien Un saludo a Katy Villalobos Por la gestión Bueno Nosotros seguimos Aquí en GC Generando contenido Y conocimiento ¿Qué le parece Si hablamos Ya que estábamos Hablando de los niños Sí Hay un evento Que se está haciendo Que lo está organizando La Fundación Maggi Desde Córdoba Sí Jean Maggi Es el que está A la cabeza De este proyecto Y es un Business Challenge Sí Yo había comentado La semana pasada Sobre Lo que él trabaja ¿No? En Pensando Digamos En la discapacidad De algunos chicos En darles Como una oportunidad Para Poder movilizarse También Su fundación Lo que hace Es darles trabajo A estos chicos Con discapacidad Y les había comentado También un documental Que no me acordaba El nombre En ese momento Pero que se llama Límite infinito Sí Y que cuenta Y que cuenta la historia De Jean Cómo él Bueno Transitó toda su discapacidad Desde muy pequeño Que le dio Poliomielitis Bueno Él cuenta Cómo fue que sucedió Una entre un millón De vacunas Activa mal El Digamos El virus Y bueno Fue al justo Que le tocó Y bueno Tuvo parálisis En las piernas Y bueno Desde muy pequeñito Transitó esto Pero eso no fue La limitante Sí Porque él se puso Como primer reto Llegar al Himalaya Sí Y cómo lo hizo A través de su bicicleta No les voy a contar Nada más Vean el documental Está en una plataforma Que es la de Netflix Dura 47 minutos Y lo van a conocer a él Y un poquito también De lo que hace la fundación Pero vamos a ver Este video Que nos envió Jessica Pacheco La asistente de Jean Así que lo vamos a pasar Para que lo conozcan Y puedan también Dar una mano A aquel que tenga posibilidades En la fundación Tenemos mil solicitudes Sin atender Y queremos cumplir con ellas Porque despertamos El potencial De cada una De las personas No van a ser Ni vos Ni yo Ni las empresas Ni el Estado Vamos a ser Todos juntos No va a ser fácil Pero voy a usar mi lema Lo difícil se hace Lo imposible se intenta Sumate al desafío Sumate al movimiento Bueno, ahí lo vieron a Jean Que Jean tiene una vitalidad Si ustedes por ahí Lo siguen en las redes sociales Van a conocer Un poco también De todas las actividades Que hace Ha tenido la posibilidad De probar unas piernas Biónicas Y eso le dio la posibilidad A los 50 años De poder caminar Una persona que estaba Digamos Privada Por su enfermedad Así que bueno Quienes se quieran sumar Buscan en el reto Mil Bici Challenge Si Bueno O lo buscan por la web Y van a poder también Dar una ayuda Y hacerle Cambiarles la vida Por lo menos A los chicos Y que se muevan Un poquito más Esa es la idea De Jean Que no haya Limitantes Si Para nadie Bueno Les vamos a contar también Que hay una convocatoria Si Este Para aquellos que tengan Ideas Proyectos Y modelos De negocios Del mundo Así se llama Esta convocatoria Es Jige 2021 Participa con tu proyecto En las jornadas Internacionales De jóvenes Emprendedores Así que esto es para Jóvenes Emprendedores Si Lo organiza La Universidad Nacional Del Litoral Y Bueno Aquellos Que quieran Más informes Pueden ir a la página Que es www.unl.es Edu.ar Barra Emprendedores Se pueden inscribir Hasta el 27 de agosto Tienen tiempo Bueno Allí Este También Van a conseguir Más información Pero está bueno ¿No? Cuando un emprendedor Es joven Y sabe que tiene Un lugar También Donde puede Presentar su idea Y lo pueden Apoyar Para que su Negocio Su proyecto Trascienda Las fronteras De nuestro país ¿Sí? Bueno Nosotros Continuamos Con GC ¿Le parece? ¿Cómo que no? Bueno Vamos a escuchar Un tema Que a usted Le gusta ¿Quiere que lo presente Yo al tema? Si me deja Bueno Lo dejo Porque sé que a usted Le gusta este tema Tiene un motivo Sí Exacto A ver Cuénteme No es lo que usted Piensa La primera vez Que fui a ver A mi papá Hace muchos años De la mano De De un jefe Juan Ángel Ramírez A quien aprovecho Para darle un saludo Cuando entré En la provincia De Corrientes Que es la primera ciudad Viniendo desde Buenos Aires Se llamaba Mocoletá Me puso ese tema Tiene Tiene Unas partes Muy poquititas Que habla en guaraní Pero 95% Es En castellano Digamos Habla de Mucho De la gente Que migra Acá dentro Del país Del país La migración interna Que se llama Muy lindo Habida del alma Se llama Y quien canta Es Puliancini Que es un padre Bueno Lo escuchamos entonces No te vayas Ya volvemos Con más GC Generando contenido Y conocimiento El pan a cocina Comida venezolana El pan a cocina 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 Y mucho más El pan a cocina Sabores de Venezuela Disfruta de platos caseros Recién hechos Y con los productos más frescos Hace tu pedidos Hace tu pedido en las apps De rapi Y pedidos ya O por whatsapp Al once Veintiocho Ochenta y nueve Treinta y cuatro Setenta y ocho El pan a cocina Cajitas llenas Cajitas llenas De amor Y sabor Estamos acá Estamos allá Estamos en todas partes RBDRadio.com Porque el mundo Es nuestra audiencia Esto es GC Tercera temporada Vamos al aire Bien Y estamos ya En la segunda hora De GC Generando contenido Y conocimiento Que rápido Que se pasó Pasó volando la hora Literalmente Si 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 Tal cual Yo no sé Si habrá sido Por los temas Que tocamos La verdad Que esta Esta hora De hablar de innovación De todos estos Emprendedores Me parece que hay que hacer caso Al señor operador Que nos dijo Que vayamos por Tres horas Así Así Esto va a terminar así Acuérdese Va a terminar así Lo dijo él No lo digo yo Usted echele la culpa A la gente Sí Yo no sé Ya cuando Me dijo Tres horas Se me pusieron Los ojos así Grandes ¿Cómo? Tres horas Usted tiene paño Le sobra Me extraña Ay ¿Usted piensa? Sí puede Ah bueno Puede ser Bueno Por ahí las apariencias Engañan ¿No? No sé Pregúntemelo a mí Bueno Este ¿Cómo puede hacer el público Para comunicarse con GC Generando contenido Y conocimiento? Tenemos vías de comunicación A través de las redes sociales Sí Sí Tenemos Distintas redes sociales Las cuales son Instagram A través de GC Programa de radio Muy bien Youtube Generando contenido Facebook GC Generando contenido También Por mail A GC Generando contenido Arroba gmail Punto com Sí Déjenme decir algo ¿No? Sí Aquel emprendedor Que tenga ganas De dar a conocer Su emprendimiento Contar su historia ¿No? Porque más allá De uno conocer El emprendimiento Que es lo que están haciendo Yo creo que hay un Atrás ¿Sí? De por qué Como Así como nos contaba Julio La historia La historia De cómo Fue la creación De NutriH ¿Sí? Me parece que muchos Emprendedores Tienen ese Detrás de escena Que por ahí No lo conocemos Pero que está bueno También conocer Cómo es La génesis de todo Por supuesto Claro Sí El origen del todo Exacto Así que nos pueden Escribir Un mail Diciéndonos Bueno Tengo ganas Tienen que animarse También Eso es lo que digo yo Tienen que animarse Tienen que dar a conocer También lo escuchábamos A Sebastián Brié Que nos decía Justamente esto Hay muchos emprendimientos Muchos emprendedores Que no los conocemos Si hay tantos En la Argentina Y está bueno También aprovechar Estas oportunidades Estos espacios Los concursos Este No tengan miedo Porque Es saltar esa barrera Y ya cuando pasan eso Se van acostumbrando Se van a Este Haciendo a la idea De que bueno Que es necesario También generar Alianzas estratégicas Así que bueno Repítame El mail A donde la gente Se puede comunicar A aquellos emprendedores Que quieran dar a conocer Sus proyectos Cómo no El mail es GC Generando Contenido Arroba Gmail Punto com Bueno Y también nos pueden mandar Un mensaje Una foto No sé Decirnos Qué están haciendo Hasta ahora Además de estar Escuchando GC Generando Contenido Por triple W punto Rvd Radio Punto com Punto ar ¿No? Sí Pueden hacerlo A través del Whatsapp Al 11 22 57 37 82 Bueno Nos pueden contar Si estamos acá Mirando El programa Tomándonos Un No sé Un café Un whisky ¿Qué sé yo? Bird Una cerveza Dice usted No sé Qué quise decir En realidad Le salió así En otro idioma Pero fue Perdón I'm sorry I'm sorry Una cerveza Con una pizza Tal vez Están comiendo Hasta ahora ¿No? ¿Por qué no? Por ahí Alguno está haciendo Como la previa ¿No? Puede ser ¿Sí? Ahora que también Los horarios Se extienden Vio que ahora Se puede salir uno Y estar un poquito más A ver qué opina ¿Qué va a decir? No Ya vacunada Ya vacunada La población Podemos Por lo menos De lejitos Así saludarnos Y un copetín Claro De balcón a balcón ¿No? ¿Usted dice? ¿Por qué no? Sí Claro Siempre la sepsia La seguridad Claro Siempre el distanciamiento Tanto alcohol en las manos Todo este último año Que un poco de alcohol En la laringe No viene nada mal Un poco más adentro ¿No? Claro ¿Por qué no? Un poquitito Adentro también Too much Too much Too much Bueno Así que bueno Esas son las vías De comunicación Los invitamos A que formen parte También de esta comunidad De emprendedores De habla hispana ¿Sí? Se dan a conocer ¿Por qué no? También Este Encuentran No sé A ese emprendedor Que están necesitando Para que su Desarrollo crezca ¿Sí? Así que bueno Esa es la idea Bueno También Perdón que me sume Súmese Claro Pero a la gente Que en estos momentos Está viendo la tele O para La gente que no está tan Acostumbrada A ver contenido En la computadora O en el celular Como puede hacer la gente Para ver este programa Claro Y está en este momento Sentada en el comedor Ajá ¿No? Con la tele Mirando Si tiene el servicio De IPTV Vamos a darle una novedad Que a partir De estos últimos días En pruebas beta Pero ya definitivamente Lanzado Antes de hacer el anuncio Oficial Le decimos que quienes Disponen del servicio De IPTV Pueden encontrar A RB de radio En su grilla De televisión Y verlo En todos Los televisores De la casa Ah Señor Esto hay que festejarlo Todas excusas Son buenas No esto es innovación Chicos Tecnología al 100% Exactamente La tecnología puesta A disposición Si del público Claro Pensando siempre En mejorar Vio que cuando Hablábamos con Sebastián Brie Y también con Julio Que hablábamos de Mejorar la calidad de vida Esto también La tecnología ayuda a eso Si Claro que si Si Exactamente Hay gente que por ahí No puede No puede No se le dificulta Accesar desde Un teléfono Lo disfruta Más de una TV Exactamente Hay gente También Pensado Desde Desde la accesibilidad Hay personas Que no pueden Disponer de un móvil Lo suficientemente Potente Para Para ver una transmisión De contenido multimedia En su teléfono Pero si tienen El servicio Para ver en su casa La tele Canal de cable Recordemos que la televisión De IP Es a través de internet Y es como si uno Tuviese Un servicio Un cable operador Pero en este caso Mucho más amplio Porque se ofrecen Todas las señales digitales Que el mundo Quiera accesar A su servicio Bueno Bienvenida A esta novedad Que tenemos aquí En GC Generando contenido Y conocimiento Gracias por Comunicarlo Y por difundirlo acá La verdad que es una Muy buena noticia Una primicia Una primicia Quiero que sepan Que es eso Es exactamente Una primicia Antes de ser lanzado De manera oficial En las redes De la radio De comunicación La primera emisión Donde se nombra Nuestra incursión En IPTV Es En GC Ay bueno Muchísimas gracias Por habernos elegido Un aplauso La verdad que nos llena De mucha alegría Porque son avances Eso es Este Un paso adelante Este Y bueno Nada Felicitarlos también A ustedes Por este progreso Sí Está muy lindo Ahora ya llegamos Hasta el control remoto Nos encuentran Hasta en el control remoto Qué bueno Somos imposibles De evitar Ya Qué bueno Qué bueno Y bueno Igual ahora Esa tele que me contó usted Cómo es Con AI Ni siquiera tiene que escribir Ahora No es por el operador Sino por la tele misma Trae ese control Que uno le habla Y va a donde sea De los programas O lo que tiene La TV O los contenidos Etcétera Claro Mire Mire Cuántas cosas ¿No? Cuántos avances Bueno Dadas todas estas Novedades Tecnológicas Aquí en el programa Vamos a salir a tomar No Vamos a escuchar Un poco de música Siempre me equivoco Bueno Vamos a escuchar Un tema ¿Sí? Un tema Que está interpretado Por Damas Gratis Por Elegante Y Marita ¿Sí? El tema Se llama Perrito Malvado ¿Lo escuchamos? No te vayas Ya volvemos Con más GC Generando contenido Y conocimiento F&F Ventas Ropitas para bebés Y niños Accesorios para celulares Todo esto Y mucho más Encontrás En F&F Ventas Seguinos en las redes sociales Instagram Y Facebook F&F Ventas Encontrá más contenido De GC En nuestras redes sociales Facebook Y YouTube GC Generando contenido Instagram Arroba GC Programa de Radio Mail GC Generando contenido Arroba Gmail Mail .com Bueno Y estamos ya De vuelta En el aire De GC Generando contenido Y conocimiento Vamos a establecer Comunicación Con Robert Legua Él es ingeniero De sistemas Nos estamos comunicando También con Perú Nuevamente Así que le damos La bienvenida A Robert Héctor Y Carmen Te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Gracias por la invitación ¿Qué tal Carmen? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo están? Bien Bien Un gusto tenerte Acá Y bueno Hablar un poquito De lo que es Este No Tu tema principal Que es la Ciberseguridad Exacto De hecho Sí Tenemos ya Nosotros Realizando Servicios En temas De consultoría Y gestión En el tema De seguridad De información Gestiones De riesgos Y propiamente ¿No? Todo esto Que ha desatado Esta nueva tendencia Que es la Ciberseguridad Bien Para la gente Que no tiene Conocimiento Contanos Así brevemente Con palabras Simples ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se compone La ciberseguridad? A ver En el mundo De la ciberseguridad Es un poco De poder Tener Esas Herramientas Por llamarlo así Para que muchas De las personas Puedan proteger Su información Que lo puedan Tener Expuestas O de repente Subidas Al internet ¿No? Por ejemplo A través de Información Que podrían tener Ahora se maneja Mucho el concepto De la nube ¿Sí? De repente Mucho no manejamos Información Que tenemos En nuestras cuentas De OneDrive Drogó OneDrive Otras nubes públicas Igual ¿No? Información Que también Sin darnos cuenta Muchas veces Que podemos estar Subiendo en las redes sociales ¿No? O compartir De repente Información A través de Whatsapp Instagram Propio Facebook ¿Sí? Correo electrónico Entonces Toda esa información Si no está Correctamente Digamos Con ciertos Patrones De seguridad Que debemos tener Nosotros Como usuarios Finales Podría Comprometerse ¿No? Y poder afectar Uno Directamente Como primer Tema Es nuestra Imagen ¿Sí? Nuestra reputación O lo otro Es también La información Que podemos tener En nuestra organización ¿No? Que pueda verse expuesta Sobre todo Si es información Sensible Confidencial ¿No? Bueno Hablando de Información sensible Yo voy a ir a un punto Que es Acá en Argentina Una problemática Muy grande Que está sucediendo ¿No? Y que se incrementó A raíz ¿No? De la pandemia Que es Las estafas virtuales Mucha gente Ha caído En esto de Tal vez Querer comunicarse Con el banco No lo ha podido hacer El banco deriva Al uso de redes sociales Y ahí es donde Lo contactan ¿Sí? Estafadores Y bueno Se hacen pasar Por algún empleado Del banco Y bueno Las consecuencias son Entrar a las Cajas de ahorro A las cuentas Pasearlas Tomar préstamos Preaprobados En principio También preguntarte Si esta problemática También está surgiendo O está pasando Allá en Perú Sí De hecho Definitivamente A raíz De lo que está Que hemos entrado En este contexto De la cuarentena El tema El tema De los fraudes Informáticos Se ha incrementado Totalmente Casi un 12% A comparación De otros años Y lo que Nos ha sorprendido Más Nosotros que estamos Metidos en el mundo De la seguridad Es que El tema De uno de los vectores Que se está utilizando Mucho Es el tema Del phishing Sí Es el tema A través De correo Engañoso Que puede Hacer que A muchas personas A veces Nosotros lo asociamos Mucho Si no están Con el sentido Común Podríamos ser Víctimas De ello ¿No? Y se ha incrementado Totalmente No solamente A través De correo Electrónico Sino a través Mediante mensajes De texto ¿No? Que podemos recibir Nosotros En nuestros celulares Y sí El tema También Es que Esta situación También A que Muchas personas Y dado También A que Se ha generado Mucho El uso De las tecnologías Y sobre todo Que también Ha obligado ¿No? A que Muchas personas Podamos estar Dependiendo De ellos Totalmente ¿No? Sobre todo En estos últimos Año y medio ¿No? Que va desde Niños Jóvenes Adultos Hasta personas De tercera edad ¿No? Que De otra forma Es El medio De comunicación Que estamos Utilizando Puede ser A través De su celular A través De una computadora Una tablet ¿No? Entonces Y hay muchos Riesgos ¿No? Sobre todo Los riesgos Más directos Es que A veces Nosotros Podemos tener Nuestro celular O podemos tener Nuestra lacto Y no tenemos Esa línea de defensa Que a nosotros Lo llamamos Por ejemplo Tener un antivirus ¿No? Instalado en nuestra computadora ¿No? De repente Lo tenemos No está actualizado Pero igual No nos va a servir De nada Así mismo ¿No? El tema De que de repente Adquiero yo Tengo mi computadora Y no realicé De repente Lo más común ¿No? Poder las actualizaciones Que me exige Como aplicación Como programa ¿No? De repente No necesitamos Ser especialistas Simplemente Muchas veces Nuestro mismo Windows O aplicativo Que tenemos Nos dice Hay que actualizar Nuestro sistema Entonces Muchas veces A veces No hacemos caso A ello Y podríamos estar Comprometiendo Muchas cosas ¿No? En una parte De los talleres Que vos Tenés Habla de Concientización ¿Le podés Explicar? Ya más o menos Una parte La estás dando Con esto ¿No? Pero si lo podés Por ejemplo En el tema De concientización Nosotros Muchos nos centramos En el comportamiento Que deben tener Las personas Con respecto Al manejo De su información No solamente Información Digamos Del negocio Sino también Información Personal ¿No? Información Propiamente Nuestra ¿No? O de repente De nuestras familias Entonces Dentro de estos Talleres de Concienciación Que nosotros Se da A muchas personas Tratamos de Poder aterrizarlo Sobre riesgos Actuales ¿No? Uno de los riesgos Actuales Que no me canso Yo siempre Lo menciono En estos talleres Es el tema De la ingeniería Social ¿Sí? Un poquito Para que puedan entender El tema de ingeniería Social Bueno Son esas técnicas Que pueden utilizar Personas Ciberdelincuentes Por llamarlos así Que a través De engaño Buscan Que nosotros Las personas Brindemos Información ¿Sí? Sin muchas veces Darnos cuenta ¿No? Que hay Diferentes Técnicas ¿No? Hay Técnicas Inclusive Bueno Y una ya Las mencioné Que en el tema De phishing Sí Perdón Disculpe Bien Estamos con Robert Leguas Tratando de Dar un poquito Más El panorama De lo que sucede En cuanto a Ciberseguridad Le damos un tiempito Para que Que se acomode El tema El tema También es Que dentro De estos talleres Buscamos También A que las Personas Puedan Identificar ¿No? Por ejemplo El tema De phishing ¿No? Cómo poder Identificarlo Rápidamente Podremos Casos Y que se da También No sé si En Argentina Es común El tema De Los UCB ¿No? Sí Hay una Técnica Que instalan Algún programa En este caso Un malware O un build Que lo dejan A propósito Y La persona Viene Encuentra Un UCB Normalmente Lo que hace Es siempre La curiosidad Es una de las técnicas También De ingeniería social Va por el lado De la curiosidad De las personas Muchas veces Colocamos En nuestro dispositivo Y podemos Haber infectado Nuestro ordenador Nuestra computadora Claro Y muchos de ellos Tienen De repente Se pueden autoinstalar Algún programa ¿No? Y estos programas Lo que hacen Es capturar Todas las pulsaciones Que podamos hacer Nosotros A través Del teclado ¿No? Eso es como Un keylogger Un keylogger Exacto También había otro Un speedhunter Exacto Entonces Esa funcionalidad Lo que hace Es poder capturar Esa información ¿No? ¿Qué tal si en ese momento Nos logueamos A nuestro correo Del negocio De nuestra empresa O de repente Usamos nuestro tema De las redes sociales Toda esa información Viaja Y una tercera persona En otro lado del mundo O en una misma ciudad ¿Sí? Podría estar Suplantando nuestra identidad ¿No? Con las cuentas bancarias Comprometiendo Obviamente En esta imagen O poner en riesgo Toda la información De mi organización ¿No? Entonces Es un tema Que muchas veces ¿No? El tema De concientizar Y seguir Concientizando Reforzar Tema de concientización A veces No son necesarios ¿No? A veces requiere Pues Que Como nosotros decimos Que a la persona Le suceda Para que recién Pueda tomar Un tema De conciencia ¿No? Claro Con respecto A lo que vos contabas Bueno Pasa acá Pasa en otros países ¿Vos pensás Que La sociedad Todavía Le falta Para poder Usar Todas estas Herramientas Tecnológicas Que necesitan Más capacitación? De hecho Que sí Es un constante Aprendizaje El tema De la tecnología Cada vez Hay cambios Y esos cambios Conlleva Pues A nuevos riesgos ¿No? De repente Un momento Teníamos mapeados Ciertos riesgos Y por allí Hubo una nueva Salió Un nuevo dispositivo Salió una nueva Aplicación ¿Sí? Ahora que está Todo el tema De la tecnología A través de celulares Una nueva app Que de repente Quiero descargarlo Y Soy de esas personas Que Que le da Sí, sí A todo Y dentro de eso De repente Estoy permitiendo Que esta Tome control De mis contactos Tome control De mis fotos Entonces Luego las consecuencias Pues pueden ser otras ¿No? Es más Hace poquito Nomás sucedió En una empresa Que a veces nosotros Brindamos también Un tema De asesoría Fueron Este Atacados Por un tema De ransomware ¿Sí? Creo que ya El tema de ransomware Creo que ya Es a nivel mundial Ya no es ajeno Pero sí Ha aumentado Totalmente Es más Este Este tipo De ransomware Era un ransomware Más dirigido ¿No? Que inclusive No solamente Exigía Obviamente Piden una recompensa En moneda digital Sino que Si uno no le pagaba Indicaba De que esa información Lo iba a vender En el mercado negro ¿No? La dark web Entonces Obligaba a esta persona A estar entre El spa y la pared ¿No? ¿Qué acción tomar? ¿No? Sí Ha caído No solamente Era Ya me pagabas Y ya te entregaba Obviamente Se recomienda Nunca pagar Este tipo de rescate Pero bueno Ya decías Tu información No perdiste Pero ahora ya Hay un tema Un valor más Que es la extorsión Si no me pagas Esto lo voy a publicar O lo voy a vender En el mercado negro Claro Cada vez Deja mucha información Sensible No le queda otra Que muchas veces A veces Caer en estos temas Claro La recomendación Al cien por ciento Es no pagar Un tipo de rescate Por ello ¿No? Y siempre estar Prevenidos En estos temas ¿No? Y eso va un poco Por la disciplina De los usuarios ¿No? Claro Como normalmente A veces yo comentaba De nada sirve Que mi empresa Tenga la mayor tecnología Cuando de repente El usuario Pepito Le llegó un correo electrónico Le dio doble clip Y listo Me infectó toda mi red Se inscriptó mi información Robaron mi información Entonces Es muy importante En el tema De la seguridad Y ciberseguridad Darle mucho valor Y sobre todo Sensibilizar Capacitar Conscientizar Pues a las personas ¿No? Bueno Vos estás hablando Justamente de esto ¿No? De los riesgos Que tiene Esta tecnología ¿No? Y de la capacitación Y yo me voy siempre Para el lado ¿No? De lo que es Las estafas virtuales Porque siempre digo ¿No? Los bancos Tienen ciertas Herramientas Que el cliente Tiene que usar Y tal vez El cliente No esté en esas condiciones ¿No? Como para poder Usarlas Como vos decís Con esta conciencia Saber y conocer Los riesgos A lo que se expone Vos desde tu óptica Me podrías decir O por ahí Es medio arriesgado La responsabilidad mayor ¿Quién la tiene En ese caso? ¿El cliente? ¿O quién proporciona Estas herramientas? Yo digo que van de la mano ¿Sí? Pero el que tiene Mayor responsabilidad Es Básicamente El usuario El usuario final Desde mi punto de vista ¿Sí? Porque yo como organización Puedo poner De repente Instalo Un Un portal Donde pido Que normalmente Se cambien las contraseñas Que las contraseñas Sean contraseñas fuertes ¿Sí? Exijo La plataforma Para acceder De repente No colocar Este De repente No sé Por decir Dentro de la política Defino Las contraseñas Deben ser complejas Y el usuario Lo que hace De repente De repente Pone su fecha De nacimiento Pone su número De Identificación O una fecha Que de repente Le traiga a él Algún tipo de recuerdo Entonces Hay muchas herramientas Normalmente Se le dice Como diccionario Fuerza bruta Que pueden romper Estas contraseñas En segundos ¿No? O es más Antiguamente Había un programa Que se llamaba Brutalizador Puede ser Que te forzaba Y sacaba Las contraseñas Exacto Igual Igual lo que vos Estás diciendo Respecto A las fechas Y demás Eso Es ingeniería social Y es algo Que la mayoría De las personas Ya no Utiliza Es decir La ingeniería social Es el último recurso Que están usando Ahora Acá en Argentina Hay un aumento Exponencial 3000% De aumento De casos De ciberestafas Que están íntimamente Ligadas A un fallo En la seguridad Informática De los programas Que tienen Implementados Los bancos Porque no Ofrecen La garantía Necesaria Del que El movimiento Que se hace A través del Home banking Tenga garantías Las garantías Se trataría De verificar Identidad ¿Sí? Entonces Ahí estamos En un problema En la disyuntiva De que La parte Tecnológica Solamente Es direccionada Hacia al lado Del banco No del consumidor ¿Sí? Que termina siendo Víctima De hecho Sí Es bastante válido De hecho Dentro de nosotros Cuando Hemos hecho Algunas recomendaciones O de repente A través de Empresas afines Uno de los temas Que nosotros Siempre pedimos A instituciones Sobre todo Donde se capture Información O van a Sobre todo A identificarse A través De sus credenciales Es por ejemplo Realizar temas Yendo un poco técnico A realizar el tema De análisis De vulnerabilidades ¿No? Servicios De ethical hacking Un poco Para poder Revisar ¿Qué tan segura A lo que iba Tu pregunta ¿Qué tan segura Está esta plataforma Donde los usuarios Se van a poder Este Y Autentificar Poder De repente Subir información Realizar Realizar tipos De transacciones Entonces Sí Bueno En el caso De Perú Uno de De hecho Estamos pues En el tema De la SBS Y justamente La instancia De pie Regular Y constantemente Hay un monitoreo Una auditoría En tecnología Exige ¿No? Que por lo menos Tres veces al año Se realicen Estos servicios ¿No? Entonces Sí Hay un tema De reducción Por parte De tecnología Donde Ya hemos visto Que se ha incrementado Más el tema De los riesgos Por el lado De las personas Entonces De hecho Siempre van a ir Los dos de la mano ¿No? Bueno Ahora Háblame un poquito De estos talleres Que van a ser Este En conjunto Con la ONG María Juntos en Acción ¿En qué consiste? A ver Sí De hecho Queremos nosotros A través de De la ONG María Juntos en Acción Poder realizar Actividades Sobre todo Para poder llevar Un granito De arena A jóvenes Que quieren conocer Un poco O estar Familiarizados Más con el tema De la tecnología ¿No? Y a eso me refiero Llevar por ejemplo Talleres De sistema operativo Talleres de ofimática En diferentes tipos De niveles Básico Intermedio Avanzado Que al cual les Permita a ellos Tener una herramienta Para poder Desarrollarse De una manera Más profesional ¿No? Sobre todo Queremos orientarlo Y bueno Es más La idea es orientarlo Justamente Para personas De escasos recursos ¿No? Recursos Recursos económicos ¿No? Entonces Que de repente No pueden pagar Un instituto De repente No tienen ese tiempo Entonces la idea es Si no se puede hacer El tema virtual Que obviamente Todavía por el tema De la cuarentena Pero si En un momento También hacerlo presencial Realmente formar Un pequeño laboratorio Donde ellos También puedan Aprovechar Y sacar Pues Lo máximo Este tipo De enseñanza ¿No? Que es justamente De metanología Bien Bueno Este La verdad que Bueno Felicitarle Tanto a vos Como a Mónica Román Que están en esta Iniciativa De la ONG Y bueno Agradecerte Por tu paso Aquí en GC Generando Contenido Y conocimiento No Al contrario Muchas gracias Por la oportunidad Y un fuerte abrazo Un saludo Para todos los hermanos Argentinos Y peruanos Que están por allá Bueno Muchísimas gracias Besos grandes Buenas noches Gracias Hasta luego Muchas gracias Cuídense Igualmente Bueno Nosotros vamos a hacer Una pequeña tandita ¿Sí? ¿Qué le parece Don Fernando Blanco? Perfecto Bueno Ahí vamos a A vender un poquito Y después Regresamos Con más GC Generando Contenido Y conocimiento ¿Tenés dudas Sobre tu emprendimiento? ¿No sabes Cómo hacer Para que crezca? ¿Estás pensando En comunicar? Bien La mejor opción Es publicitar En radio Por eso Desde GC Te ofrecemos Diversas alternativas Que se adaptan A tus necesidades Comunicate Con nosotros A GC Generando Contenido Arroba Gmail Punto Com Fileteado Banquero Trabajos De elaboración Artesanal Carteles Y objetos Decorados Con el arte Tradicional Argentino Realización De diseños Únicos Que revalorizan Nuestros orígenes Inspirados Inspirados En Buenos Aires La ciudad Que vio nacer Al tango Fileteado Banquero De Argentina Al mundo Vías de comunicación Facebook E Instagram Fileteado Banquero Tienda Online Pensi Punto App Barra Fileteado Banquero O por mail A Filetebanquero Arroba Gmail Punto Com El pan a cocina Comida venezolana Elaboración de empanadas Arepas Tequeños Y mucho más El pan a cocina Sabores de Venezuela Disfruta de platos caseros Recién hechos Y con los productos Más frescos Hace tu pedido En las apps De Rapi Y pedido ya O por Whatsapp Al 11 28 89 34 78 El pan a cocina Cajitas llenas De amor Y sabor Encontrá más contenido De GC En nuestras redes sociales Facebook Y Youtube GC Generando contenido Instagram Arroba GC Programa De radio Mail GC Generando contenido Arroba Gmail Punto com Bien Y llegó la hora De la venganza Oh no Se me escapó Me retiro No no Acá se estaba Tejiendo algo Se escuchó No se escuchó Bueno Como a mí me dijeron Gnocchi Perdón Estaba pasando La publicidad Vamos a contar La trastienda Estaba pasando La publicidad Del pan a cocina Con estas cosas Tan ricas Cosas llenas De amor Y sabor Y alguien dijo Vamos a pedir algo Con mucho sabor Ahora Estaban con ganas De comer algo Del pan a cocina Así que el pana Si nos está escuchando Puede ir preparando Algo Así viene la mano Acá Bueno Vamos a hablar Un poco De ciertos avances Que se dieron En cuanto a las Ciberestafas Encontramos un artículo De un diario Que es de un diario Jurídico Donde se habla Que las ciberestafas Son un riesgo Comercial ¿Por qué? Esa acolación Viene de que La cámara comercial Entiende que Los riesgos De la contratación Electrónica Deben caer Sobre las entidades Bancarias Y ratificó Una medida cautelar Que obligó A un banco A obtener ¿Qué banco? A realizar descuentos Por un préstamo Gestionado Luego de una Ciberestafa Dice así Deben garantizar A los usuarios La seguridad De las transacciones ¿Sí? Y bueno Acá viene Digamos Lo que estamos Esperando todos ¿No? No vamos a mencionar La persona ¿Sí? Que inició Un juicio Pero sí vamos a mencionar Contra quién Es este juicio Y es contra El BBVA ¿Sí? Otra vez Una cámara Este bueno La damnificada En este caso Presentó una demanda Porque obviamente El banco En instancias De mediación No te responde nada O hasta un determinado Tiempo Hacía oídos sordos ¿No? Y dejaba al cliente A la deriva Como cuando sucedió El tema de las estafas Si no ponen En cabeza del cliente La culpabilidad Claro Bueno Entonces La damnificada No le quedó otra Más que iniciar Una demanda Contra el banco ¿Sí? Y bueno ¿Qué jueces son? Sí Después te voy a decir Quién es Porque te voy a dar Los nombres ¿Sí? Este Inicia Si esta demanda Con pedido De medida cautelar Este Que sea sumario El problema Que sea Que la resolución Sea rápida Cuando se pide Que sea sumarísimo Significa que esto Se resuelva con rapidez Entonces el juez Lo que ordena Es que se implemente La medida cautelar Para que no le cobren ¿Sí? Las cuotas Y que se le devuelva También el dinero Que ya se había cobrado Y este Lo que Lo que hace el banco Como siempre Es apelar Esta medida Del juez Y ¿Y qué hizo? La cámara Resolvió decir No A ver La cosa es así Vamos a defender A la parte más débil Que es también Lo que argumenta El banco Cuando apela Esa medida cautelar Como diciendo Que No es tan débil Esa parte Ahí este Era lo que hablábamos En algún momento En otra ocasión De decir A ver ¿Cómo vamos a poner En el mismo nivel A un cliente Con una entidad bancaria? Desproporcionalidad Nunca Nunca Estamos hablando De alguien que tiene El poder por el dinero Es por eso Sí Que fue lo primero Que se habló Es decir La desproporcionalidad Que hay respecto A un cliente Con una persona Común y corriente Y una entidad bancaria Con representación mundial Bueno ¿Usted quiere saber Quienes Tomaron esa resolución Y le dijeron Al banco Ejemplar Por cierto Bueno Julia Villanueva Y Eduardo Machín Rechazaron la apelación Del BBVA Sí Este Ellos están en la sala C De la alzada Sí Sí Así que bueno La verdad que es una Muy buena noticia Una muy buena noticia Es un muy buen avance Esto no Rechazar Es simplificador Rechazar la apelación Que hace el banco Porque el banco Lo primero que dice La culpa la tiene el cliente Por torpe Por irresponsable Por no sé cuántas cosas más Y este Le tira digamos La responsabilidad Ahora si Esto no fuera Así Lo que estamos Virtiendo acá Cada uno de los programas ¿Por qué sacaron Los préstamos Preaprobados De los inicios De sesión Home banking? ¿Por qué el BCRA Sacó No hace mucho Que tenían que Profundizar Las medidas de seguridad Y etcétera Etétera Digamos Algo estaba mal Evidentemente Claro Porque si no Hubiera continuado Claro El home banking De hecho existe Sigue insistiendo Si esto estuviera Todo mal Sería una de las cosas Que se sacaría Pero no Si fuera así Tan como dicen Los bancos Que ellos Hacen todas las cosas Bien Y que la culpa Bueno ¿Por qué? Tecnología de punta Y como es Como es que Dijeron que tienen El francés Tiene tecnología Y no sé Qué más Como si Tecnología de última generación Lo mejor Es que de hecho también Si usted busca Si El banco francés Es uno de los bancos Si Reconocidos mundialmente Por tener la tecnología Más innovadora Entre todas Las entidades financieras Entonces no lo querían hacer Ya está Listo Me cerró Es así A ver Convenía Cerrado en los números Pingües ganancias Tal cual Yo creo que El beneficiado más grande Es el banco ¿No? Si realmente hubieran querido Del lado del banco Investigar Y saber Quién era el culpable De todo esto Yo creo que esto Podría haberse resuelto Mucho más rápido Si le hubieran escuchado Un poco al cliente Que iba Mirá Porque el cliente Creo que no No era que iba al banco Porque le gusta ir al banco Sino simplemente fue A notificar esta rareza Esta cosa que estaba pasando Que no era normal Y bueno Iba a pedir ayuda Si el banco hubiese actuado En su momento Haga el análisis Que le haga No cierran Dos más dos No son cinco Ni tres Son cuatro Entonces Si el banco Pierde Esto se hubiera Si hubiera una pérdida El banco le hubiera De alguna manera De baja Casi instantáneamente Como produce Solamente ganancias Sirve Ahora Si tienen tecnología ¿Dónde se aplica Esa tecnología? Porque no hay Análisis de riesgo No hay Calificación Crediticia Porque estamos Hablando Hemos entrevistado Acá personas Que no calificaban Para los préstamos Que se les dieron Entonces Esa tecnología ¿Para qué la utilizan? No hay análisis De ninguna especie Porque si no Olvidémonos De lo que acabo de decir Acaban de sacar Un préstamo De 500 mil pesos Instantáneamente Esos 500 mil Se diversifican En diferentes cuentas Tampoco pueden Es decir No cierra Nada Por ningún lado Si por donde usted Lo observe Lo quiere analizar No hay Algo digamos Que obedezca A una lógica Claro Y obviamente Si fuera tan así Como se dice en el banco El BCRA No hubiese cambiado Esta cosa De la modalidad De ahora esperar 48 horas Para que se aprueben Las transferencias Se verifiquen identidad Tal cual Bueno Nosotros tenemos que hacer El sorteo Del día del amigo ¿Sí? Ya le dimos con un palo Al banco Así Para nuestros amigos Del banco Por suerte Bueno Por suerte Ah y yo con este apellido Tendría que defender A los bancos ¿No? No sé No sé ¿Prometo? ¿Sí? Ah bueno Si tiene razón Bueno Vamos a hacer el sorteo Nosotros Por el día del amigo Queríamos hacer Este El sorteo De dos macetas Iba a haber hoy Dos ganadores Dos macetas Que son De la fundación A4 Que tenemos que Agradecer también A Javier Ávila ¿Sí? Un gran amigo De la casa Ajá Claro Que lo vamos a invitar Nuevamente A él Y a Digamos Al mentor De la fundación Por supuesto Están cordialmente Invitados acá Claro Sí Así que bueno Queríamos de alguna manera También este Agradecerles A ellos Por esta atención Que han tenido Con nosotros Y hacer el sorteo ¿Sí? En esta ocasión Van a ser dos Los afortunados ¿Sí? Ya estamos Preparando ¿Sí? Todas las cosas Claro Este De quienes han Participado Y bueno A ver Este Ya está todo listo Bueno Entonces queremos Conocer Quienes son Los afortunados Del sorteo A ver Y bueno Que se pongan En contacto Con nosotros Nosotros también Nos vamos a contactar Con ellos ¿Sí? Los felicitamos Y este es un Pequeño presente Tanto de parte De Fundación A4 Bueno Y de GC Por estar siempre ¿No? Acompañando Aquí en el programa Este Bueno Por la semana Del amigo ¿Sí? Vamos a hacer Toda la semana ¿Sí? Y hubo alguien Que festejó A lo grande ¿Sí? El día Del amigo Fue nuestro El multimillonario Jeff Bezos ¿Sí? A los besos A los besos Usted pensó Que era banquero También 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 Sí, sí, sí Debo reconocer Que festejó También Sí, sí Mucho a lo grande Tiramos la chanquita No Bueno Se le escapó ¿Con la misma billetera Que el amigo Jeff Bezos? No, no Un poco más modesta Con el apellido Tan solo Bueno Jeff Bezos Cumplió su hazaña De Hacer un vuelo espacial ¿Sí? Lo llevó al hermano Pero fue una cápsula No fue como La semana anterior Roger Este Benson Si no me equivoco Sí, pero Richard Benson Llegó a 80 kilómetros Sí, bueno Él traspasó ¿Sí? Richard Benson Richard Digamos que fue como Que abrió el portal Así lo dicen ellos Está muy en polémica Todo eso Pero bueno Digamos que abrió la puerta Al espacio Los viajes espaciales Este hombre Jeff Bezos Lo hizo A una distancia mayor Que ya hasta Como que los reconocen Otras entidades Que Él ya estuvo Haciendo el vuelo espacial Fue en el vuelo Con el hermano ¿Sí? Con Marc Fue también con una señora Que fue Yo les había comentado Una señora de 82 años Que recibió una capacitación En su momento Para ser ¿No? Parte de una tripulación Que iba a viajar al espacio Pero no pudo En su momento Porque la La sociedad machista Digamos Dijo No, van hombres Nada más Ella quedó Así que bueno Pudo cumplir esta hazaña Ahora con 82 años Y ahí vamos Con los tres tripulantes Y había un cuarto tripulante Ese cuarto lugar Fue subastado En su momento ¿Sí? Algo así como 300 mil dólares Creo que fue la suma Que se pidió Y bueno El tema es que El señor Que pagó esa plata Y que se acreditó Su lugar Se dio cuenta Que en la agenda Que en la agenda Tenía el día Ocupado Así que bueno No pudo viajar él Pero ¿Quién fue el afortunado? El hijo De 18 años Que hizo este vuelo 11 minutos Más o menos Duró Este viaje espacial Y pudieron ver Desde lo alto Lo chiquitito De la tierra Por 4 minutos De ingravidez Para ser exacto Exactamente Dos récords Mayoridad y menor edad Tal cual 82 y 18 Tal cual Sí En un mismo vuelo En un mismo viaje Bueno Se abre un culebrón Ahora porque Van a competir entre los dos Y aparece un tercero También que está dando vueltas El señor Elon Musk Con el japonés Que no me acuerdo Cómo se llama Que tiene Bueno Yo no Ni recuerdo el nombre Pero bueno Este Ahí todavía Eso está como muy En esto Muy cerrado Todo No hay mucha información Pero bueno Este Yo creo que ellos dos Como son dos multimillonarios Se están preparando Para lo máximo De lo máximo Y para sorprender Digamos Lo de ellos aparte Es una Una vuelta Sí Alrededor de la luna O sea que la apuesta Es mucho mayor Claro Este es el inicio Digamos Una prueba piloto Claro Sí Y bueno Y es Richard Benson Con esto Abre digamos La puerta Para el año que viene Iniciar Los vuelos espaciales Y ahí estamos viendo Imágenes También del momento En que Lo llevó Digamos Este No sé si Iban en esa cápsula Los tripulantes Y el cohete Que los hizo Impulsarse Al espacio La particularidad Es que Cuando vuelve a tierra Cae en forma vertical Sí Y se puede rehusar Ese cohete Esa es la particularidad Que tiene Sí O sea que La inversión Bien hecha Dice No es algo que se destruye Vio que por lo general Los cohetes Explotan En el aire Y bueno La caída Me imagino yo De la cápsula Cuando aterrizaron ¿No? Este Me gustaría saber Qué les pasó ahí No sé Pero una de las cosas Que dijo El señor Besos Que estaba agradecido A los empleados De Amazon Porque ellos Eran parte De De esta movida Claro Puedo hacer un comentario De color Dígame Yo también soy Digamos Una persona adelantada Ajá Al tiempo Porque yo A mí me decían La maestra Que vivía en la luna O sea Fue un precursor Un vanguardista Yo ya llegué Vivía siempre En la luna Y bueno ¿Qué va a hacer? Hay que ponerle también Un poco de humor A la cosa Y conformarse De alguna manera ¿No? No sé si nosotros Podremos llegar Yo me conformo Con que el señor Besos Ponga uno De los servidores De Amazon Acá en Argentina No solamente En San Pablo Brasil Y nos vaya un poquito Mejor En internet Con eso Ya me alcanza Con eso ya está Hecho Yo lo ayudo Con una gomera Si quiere Para ir más alto Bueno La verdad que Excelente el programa De hoy chicos Me divertí No sé Hice mucho Genera mucho conocimiento Acá La verdad que eso También es muy importante Así que bueno Gente Espero que la hayan pasado Tan lindo Gracias señor banquero Por haber compartido La semana que viene Gracias por invitarme La semana que viene Estoy acá Se lo puedo asegurar 29 de julio No Yo doy mi palabra Que así sea Aunque sea arrastrándome Vengo Pero vengo Le agradecemos Al señor operador Por su calidad magistral Si en los controles Al señor Fernando Blanco No No Dice Siempre tan humilde Si Siempre Bueno Nosotros nos reencontramos La semana que viene A las 18 horas Aquí en www.rvdradio Para hacer más GC Generando contenido De conocimiento Mi amigo ya se tapó la boca No va a opinar más Pero ustedes no se vayan Porque pegadito Viene tiempos De cambio Así que sigan disfrutando La programación De Rvd Radio Multimedia Un beso grande Cuídense Mucho Chau Estamos acá Estamos allá Estamos en todas partes Dice Dice Gracias.